La búsqueda resultó infructuosa en las últimas horas por lo que Jairo Josué Cáceres de 10 años y Henry Alexander López de 13 siguen desaparecidos en la corriente de esta quebrada que con la fuerza que anoche llevaba los arrastró tan lejos que temen no encontrarlos. Anoche solo el tío de los menores fue rescatado con vida. En esta comunidad no estaba lloviendo tan fuerte pero en la parte alta de la microcuenca en la zona alta de Santa Rosa sí y se formó un pequeño represamiento el cual fue la detonante y que se vino como avalancha cuando estos niños y su familiar su tío estaban pasando en ese preciso momento. Lastimosamente eso es lo sucedido. Tres personas antes habían pasado la quebrada y no ocurrió nada entonces los que iban más atrás pensaban que iban a pasar con éxito también pero lastimosamente esto fue lo que sucedió. Los pobladores de las comunidades de Opoa y Agua Escondida junto a Bomberos y Copeco rastrean la zona pero consideran que será difícil encontrarlos con vida por las condiciones que ayer se presentaron. Lo manejamos como desaparecidos pero la verdad que con mucha tentativa de que hayan muerto porque las condiciones en que la quebrada se presentaba era de mucha turbulencia y muchos rastrojos que vinieron desde la parte alta de la microcuenca. No tenemos todavía los niños, no los hemos encontrado, imagino que hace una búsqueda bastante extensa. El problema que tenemos es que en la zona sigue lloviendo, estamos en la parte baja de Santa Rosa de Copán, cuando llueve en Santa Rosa ese fue el problema de ayer, llovió en Santa Rosa y esta creciente venía desde arriba y la gente no se percató, las agarró desde presto y terminó ahogando a los niños. Los cuerpos de socorro insisten a los pobladores no intentar cruzar ríos ni quebradas cuando azotan las tormentas que se están registrando y con mayor intensidad en el occidente del país. Gloria Cubas, hoy mismo.